Hola como estas sean bienvenidos a mi canal mi nombre es Sari y este es mi jardín secreto bueno ahora amigos estamos en mi cocina y yo les quiero hablar de las plantitas que están en agua que se pueden dar en agua, son de semisombra, de sombra de interior, yo las tengo aquí en mi cocina las estoy reproduciendo por agua así que si te gustan las plantitas que se reproducen por agua que puedes mantener adentro en tu área de tu cocina, de tu baño, nada más que le de iluminación acuérdate que ellas están son de semisombra pero si tu quieres tenerlas adentro como yo miren aquí esta es la plantita singonium, miren que bonita, esta muy bonita la tengo en una maceta grande, esta grandecita y aquí ellas se reproducen o tu las puedes recortar, cortar como tienen, les salen unos coditos, unos pequeños coditos y la puedes cortar y la puedes poner en agua o en tierra y bueno por ahí te va a salir la raíz ven aquí tengo una por agua y vean que bonita, esta es la más muevedita que acaba de dar esta y esta, esta y esta, vean, esta muy bonita, miren aquí tengo otra también, tiene raíz ya esta y está muy bonita, miren aquí está aventando esta, esta y aventó esta, miren que bonita y si tu le quieres reproducir, es por aquí por donde le sale la raíz, es una raíz aérea y por ahí le puedes cortar y la reproducir en agua o tierra, bueno estas plantitas son muy buenas para crecer, miren aquí están los retoños nuevos de estas, vean, este es el potox, y esta es la planta madre amigos miren, miren, es como tipo variegada pero cuando la tenemos mucho en sombra se pone verde pero la sacamos que le de la semi sombra o un poquito de luz, se pone variegada, vean sus hojitas, vean, desde chiquitas, vean, y esta es la planta madre y le quite unos esquejes porque ya los tenía largos, alargados, entonces lo que quería yo era que se llenara de arriba y lo que ya se viniera toda para abajo, esta la tengo colgante abajo de un árbol, este es colgante, vean la macetita, entonces yo le quite estos y los puse en agua, le estoy cambiando el agua cada tercer día o cada dos días para que no se ponga fea y no huela feo y ahí le puse una piedrita de río, vean, que bueno, también la planta de araña o la mala madre o esta variegada también, miren la tengo aquí en esta copa, en esta pequeña copa, este miren y me pareció bonita, le puse piedrita, una piedrita de río y vean, está muy bonita, estas ya tienen más de como un mes y dos semanas por ahí, entonces tiene su raíz aquí en el agua y está manteniendo sus plantitas, estas también se desarrollan muy bien en agua, es la planta, planta de araña, vean, muy bonita, tenemos frascos, frascos y les voy a poner agua y vamos a plantar, bueno les voy a decir, les voy a decir las, todo lo, bueno hay muchas plantas que se reproducen en agua, como calanchoes, las travescantias, los potos, los ingonios, como estas son los ingonios, la plata araña, la lengua de suegra, el anturio, muchas plantas que son de agua y tu puedes reproducirlas en agua, así es que, pues para que tengas una área en tu cocina y tengas plantas en tu interior, así es que vamos a, les voy a mostrar, como vamos a poner estas plantitas en agua, con un, una botella o un bote o uno de estos refractarios, eh, tu le pones agua y vamos a cortar la plantita, miren aquí tengo, begonia, para reproducirle, que le salga la raíz y ya después la pones en tierra si quieres, es muy buena el agua para, mmm, sacar raíz, travescantia, y de esta otra travescantia, purpurea, esta me encanta, miren aquí tengo, otra, que esta es, la travescantia, y allá arriba tengo la otra otra descampia y el anturio y bueno vamos a cortar del zingonio para ponerlo en agua para enseñarles voy a poner agüita y vamos a cortar un pedacito de esto lavadito desinfectadito esta tiene coditos tú te vas a guiar por los coditos que son estos estos son los coditos de ella tú te vas a guiar por los coditos y vas a agarrar uno que tenga esos coditos y que tenga raíces aéreas vean yo este lo voy a meter en agua y vean que bonito, que bonito queda este es para que tú los regales ya con su raicita tú los regales y los pongas en tierra o en agua ahí los mantienes y ahí te pueden durar mucho nada más manteniéndolos con agua limpia bueno la travescantia en este vamos a ponerla esta vean que bonita bueno ahora vamos a cortar un pedacito del potox miami está muy precioso y es también igual tiene coditos y vamos a cortar el potox miami está muy precioso así que hagan de ponerlo y todas mis coditos vamos a comprarle por uno de sus coditos Ahí está. Que el codito alcance el agua, y vean que bonito, que el codito, el tallito alcance un poquito del agua, ahorita le voy a llenar hasta acá, así quedaron, que preciosos, vean, me encantan a mi estas hojas variegadas, vean que bonitas. Así es que quedaron muy bonitos amigos, díganme en los comentarios si les gustan ustedes las plantas de agua, están muy bonitas, vean todo lo que hicimos, este, este, este también, y vean amigos como quedó este espacio, que bonito, le cerré ahí porque no me deja ver la claridad de la ventana, esa es mi ventana, y se va a quedar abierta, para que esas plantitas reciban luz, y vean que bonito se ve este espacio, las plantitas que pusimos en agua. este enturio también se va a quedar aquí, en esta parte, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de mis videos, y si te gustó este video, dame un like, suscríbete, y muchas gracias, nos vemos en un siguiente video, bye.